Muy bien amigos, esto me llamó la atención, o sea, ¿van a perder su magia realmente? O solamente es Sir Orichi, Sir Orichi Ufff Órale, no manches ¿Será que van a recurrir a eso? No manches Yo sí lo pensaría, un poco No manches Esa chica va a perder Ok, usen las dos Sí No, creo que sea Ok No sé A lo mejor tomo una forma A Natsu revive Órale, qué gran spoiler No me interesa que seas el dios del tiempo Aunque no se supone que si voy a volver mucho más fuerte A la mecha Es que no le hace nada aún así Uy, esto sí está bastante difícil No sé cómo lo vayan a hacer Bárbaro Sí, o sea, ¿no se supone que se va a volver más fuerte? O es que de plano Di María es muy fuerte Ufff Sí, muévete No, me digan que lo hizo Lo usó en Chelia No, me digan que lo hizo Ok Ok, no manches Ah, o sea que lo hizo Chelia No manches Bueno Aún así Sí, pobrecita Uff Bueno, acabala Tienes que acabarla No, no te confíes tanto No, no te confíes tanto A su becha Ok, vamos Ya no tiene Wow, pues tiene más pecho Bueno, perdón Si estoy yendo eso Sí, pero ya no va a poder usarlo Sí, pero ya no va a poder usarlo Qué triste, ¿eh? Ok Ok, esa es la técnica final de esta chica de Chelia Qué triste Espero que después Yo digo que a lo mejor Va a poder usar magia después Pero obviamente es triste Saberlo ahorita, ¿no? De que O sea, pensarnos De que ya no va a volver a usarlo O sea, imagínense Prácticamente ese mundo Es de magia Y que no lo puedas usar Pff Ok Ok Wow Wow, en verdad que me había perdido De estos capitulazos No, hombre Lo siento Di María Pero No sé Cambia o algo No sé Sí, muy bien Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Pues no ha muerto Chelia Pero Pues se quedó sin magia Pues se volteó Desapareció Ah, no manches ¿Cómo se va a voltear Si está viva Pero en forma de viejita ¿O qué onda? Bueno No sé La verdad no sé Pero O sea, tiene mucho sentido ¿No? Nacho Qué risa la voz Nacho Sí, pero bueno A consecuencia O gracias a quien No fue la mejor forma Pero Verdad que bastante No sé Feo ¿Quién es? ¿Ahora quiénes son? Uh, no manches ¿Quién será este cuate? Mmm O sea, no lo pudieron detectar O algo así Y el coblecio Y el coblecio Y el coblecio ¿Qué tan fuerte ¿Qué tan fuerte será este cuate? ¿Qué tan fuerte será este cuate? ¿Por qué tan fuerte nhé проп按 ¿Ahí está dueñito? ¿Jaja, bébado? Bárbaro Oye, ya está viejo, el viejo Agust ¿Por qué? ¿Acaso? A ver Hay otro ojito, qué onda Eso es cierto Pues no, normal Ok A ver, qué tan fuerte es este cuate O sea, no se ve en lo absoluto Qué onda ¿Ya? ¿Acabo con todos? ¿Acabo con todos ya? ¿Es tan fácil? Pues ya están muertos Wow, ¿este cuate controla la muerte? ¿Qué onda? Como está ¿Qué le pasaría a los demás? Oh, oh Oh, no Híjole ¿Qué piensa hacer? No sé cómo lo vayan a hacer Será que va a aparecer Bueno Me imaginaba que iba a aparecer Natsu, pero bueno Blue sí, muy bien Pues sí, ¿no? Mientras no se dejen Ok, va a invocar a Leo Muy bien ¿Cómo hizo entonces? ¿Será que se transportaron al mundo del...? Ok Orale, también Natsu A la mecha Ok, muy bien Ok, muy bien Ok, eso es cierto Prácticamente sí Es que dentro de él Pues obviamente no afecta nada Prácticamente está dentro del mundo espiritual Por decir así A ver, inténtalo A ver, inténtalo Muy bien Muy bien Muy bien Buena Vamos Natsu Regreso Ok Vamos Natsu Acaba con este cuate No creo que sea muy fácil No creo que sea muy fácil Orale Le quito la frase a Natsu Ok, este cuate no va a ser nada fácil ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso Uy, sí No manches Wow ¿Cómo es que puede...? Ok Ok Ok, muy bien Perfecto No manches Bastante rara Su habilidad Su habilidad Si, pues imagínense Dos escudos Entonces No manches ¿Cómo lo piensan derrotarlo? Aso Echa Complicado O sea No No Ah Me parece imposible Ganar a las Spregan Por un momento ¿Quién es un momento? Jajaja Jajaja Jajajaja 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 Jajajajaja No, a Natsu no le provoca nada Vamos Es que el silo Oh, bueno, este cuate sí, sí, ante eso Wow, eso Una espada de doble filo Ok, muy bien Ok, creo que esa va a ser la única forma de poder derrotarlo Que blanditas No es degenerado, es algo normal Ok, creo que con eso sí Bueno, no lo han acabado Ok, ya acabó este capítulo ¿Cómo? O sea, se va a desnudar Mavis en frente de Zereb Bueno, no sé, pero ¿cómo es que acaba de encontrar La forma de derrotar a Zereb solamente con esto? O sea, no sé, a ver ¿Cómo? Lo voy a pensar, eh, lo voy a pensar Y se lo voy a decir en el próximo capítulo Así que, pues bueno, ya saben, no les voy a hacer Una gran explicación ni nada de eso Porque yo me voy a ver los capítulos enseguida Así que, pues, los espero en la siguiente reacción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!